Los campesinos del municipio de San Fernando y de San Fernando, ¿qué opinión le merece? Le merece la opinión que tienen toda la razón los compañeros, toda la razón porque van muy lentos en los pagos y la verdad es que el trabajo del campo es permanente una vez que ya se tiene el cultivo en desarrollo, que ya se tiene las plantas en desarrollo, entonces necesitan salvar la tierra, trabajar la tierra, fertilizar la tierra, limpiarla, en fin. Hay muchas cosas que se siguen durante el tema del desarrollo de la planta, entonces yo creo que tienen toda la razón que no ha sido el convenio que se firmó hace 30 días y que se le dio todo el tiempo para que pudieran los campesinos poner sus expedientes en el lugar que correspondía, sustanciados con la información y la documentación. Una vez que ya se tuvo, pues ha ido muy lento el pago, se dan más de mil millones de pesos, van 70. Entonces bueno, necesitamos agilidad en las dependencias, necesitamos agilidad y respuesta porque si hay molestia y queremos respuestas concretas para poder seguir transitando en el trabajo que sabemos hacer los campesinos y los productores del norte y del estado. ¿Habrá confianza de que se liquide esos mil millones de pesos en lo que termine este sexenio? Sí, tenemos confianza que sí, tenemos confianza que sí se habrá de liquidar, pero queremos que se liquide porque ya van más de ocho meses que están pendientes y la verdad es que el compromiso era que inmediatamente que se firmara esa minuta, iba a empezar el trabajo de recuperación de información, de documentación y de pago. Empezó a pagarse, pero se paró y eso queremos que se resuelva cuanto antes. ¿Alguna problemática que haya surgido por la falta de ese dinero? Pues la problemática es que a veces hay compromisos de las dependencias, en este caso de Zagarpa, pero se publican y se supone que cuando ya hay una publicación en el periódico oficial tiene que haber el dinero soportando esa publicación. Lamentablemente, bueno, por los momentos en los que estamos viviendo, se acaba de ir el secretario de Zagarpa y demás, pero no es justificante para que no se le responda a los campesinos con la seriedad que los campesinos fueron a plantear la problemática en su momento. ¿Y campesinos qué es lo que están pendientes? ¿De qué pago? Pues son incentivos, es el ingreso objetivo. ¿Para qué? Pues ya le pusieron otro nombre, creo que competitividad, etc. Pero lo cierto es que es un diferencial que hay entre el valor de la cosecha y en el valor real de la misma, ¿no? Entonces necesitamos que se le pague. Don Florentino, hoy la situación en el campo es complicada, ¿no? De sequía, de pasta de apoyo. Tenemos un problema serio, tenemos un problema serio de sequía y queremos respuesta del gobierno del estado. Necesitamos que ese programa que hay de sequías llegue a los productores pecuarios porque necesitamos melazas, necesitamos sales minerales, vitaminas, pacas, etc. Porque están en una situación muy complicada en el altiplano y en la parte centro-sur acá de municipios de Elmante, de González y la región, en la región de acá, en la región Cañera, pues. Entonces hay tres heladas, tres heladas que están presidiendo la situación difícil y la falta de lluvia, ¿no? Porque ese es un problema serio. ¿Esto tal vez en el pago genera desconfianza por parte de los productores de los campesinos hacia el salario? Pues genera molestia porque se supone que se hacen acuerdos con altas autoridades y se firman y no se cumplen. Eso no es correcto. Estamos en un país donde una organización social se plantea la problemática, ellos están de acuerdo, analizan precios, se discuten previamente y, bueno, lo que necesitamos son respuestas concretas para los productores, para los campesinos de Tamao. ¿Desde cuándo están pendientes ese pago? Ese pago es desde la cosecha pasada, desde la cosecha pasada. Nos pagaron todo lo que estaba pendiente. Tenemos que reconocer que el gobierno cuando se propone lo hace. Y ahorita, pues, las razones desconocemos de por qué no se quiere cumplir con ese compromiso que se tiene.